¿Recuerdas el canal Primitive Technology Idea? Este canal publica videos sobre hombres construyendo desde casas hasta albercas con tobogán incluido, usando solo sus manos, palos de madera y mucha imaginación. Imaginación. Este canal se hizo famoso rápidamente, ya que las construcciones que mostraban eran bastante impresionantes, y lo más sorprendente era la forma como lo hacían, ya que aparentemente este tipo de trabajos podría tomarles meses para terminarlos. Sin embargo, muchos de sus suscriptores comenzaron a notar cierto tipo de cosas, como que en ciertas tomas había más trabajadores en el fondo, y marcas en la tierra de maquinaria pesada, algo que obviamente no tenía nada que ver con los pequeños palos con los que supuestamente realizaban sus construcciones. Sin embargo, a pesar de ser expuestos, este canal continúa subiendo videos, generando millones de vistas con cada uno, ya que a pesar del engaño, sigue siendo entretenido.